Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. A ti me tengo que ir, ¿no tengo una gorrita por aquí abajo? Sí, dame la gorrita de Puerto Rico, un momentito. ¡Muyo! ¡Déjate, no me siento de los colores! ¡Muyo! ¡Muyo, acere! ¡Muyo, acere! Me huele, me huele, pero no me sabe. ¡Muyo, Miriam! Ella siempre viene con la misma excusa. Espérate. Mi amor, tú sabes que a la gente le gusta la dinámica que hay entre tú y yo. ¿Qué es eso, Miriam? ¿Qué tú estás haciendo ahí? Una pechuguita. ¿Pechuguita de qué? ¿Rellena de qué? Queso, jamón. Ay, 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 ay. En salsa bechamel. En salsa bechamel, para todos los biches y las biches del mundo. ¿A ti no te gusta esta, Miriam? Ella está desde hace rato que quiere que uno le meta la mano. No, esa es Miriam. Ah, esa batata. Esa es batata, ¿verdad? Pero es Miriam, ahora voy a llamar. ¿Cómo goza? Miriam. Salúdame aquí al combete. Ay, aquí estoy con el negrito. ¿El qué? ¿El qué? Cuidado, cuidado. Con el negrito para la que me tiran. Bien, ya saben. ¿Viste? ¿Oíste? A ella se le dio que no podía cocinar más arroz, pero pues todos conocen a Miriam. Y aquí pueden ver. No, no se ponga a comer eso, que después va a hacer. No, pero es porque hay unos trabajadores aquí y les ofrecimos comida. Entonces, una bichuelita guisadita que hizo. Oye, cocina rápido. Pero eso es en cuestión de 15, 20 minutos, ya la comida está hecha. Es lo mejor. Es lo mejor que nos pudo pasar, haber pasado nosotros aquí en este hogar. ¿A Richie? Sí, sí, sí. Y no. Miriam, Miriam. Y no, chula. Para que sepa. Y voy fregando de una vez. De una. Hay que fregar para no tener reguero. Ya lo saben. ¿Por qué? Porque yo voy a comenzar mi reto de 10 días con Vibri. Entonces, yo no puedo meterle a eso. Pero para los trabajadores. ¿Cuánta puesta le aporta la bichuela hoy? ¿Ah? ¿Cuánta puesta le aporta la bichuela hoy? ¿Qué yo? No puede comer bichuela, aunque no coma arroz. Bueno, ese es el problema que ella me habla así y me convence de una vez. De una vez. De un pronto. ¿Cómo es carbohidrato? ¿Cómo es carbohidrato? ¿Cómo es carbohidrato? ¿Cómo es? ¿Está como yo ayer con la palabra impecable? Ay, 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 ay. Impecable tengo el pelo este que está quemado. Mi gente. Mi gente. No se apuren. Ya le dimos un tratamiento chévere. Para que coja un poco de vida. Lo voy a cicalar bien sabroso. Se acabó el pelo largo pa'l carajo. Vamos a lucir chamaquito, jebito, jebito, jebito. For the ladies. ¿Ok? Este. Nada. Aquí entrando por la cocina con Miriam. Mi gente. Entrando por la cocina con Miriam. Ese es el nuevo segmento aquí en mi Instagram. El nuevo segmento de entrando a la cocina con Miriam. Ah, Miriam. Miriam, no quieres decir nada, ¿eh? Es cosa, Miriam. No, porque yo sé que ya te dijo ya que la cocina es un sueldo, Instagram es otro. Ah, verdad, eso es. Para subirte en Instagram te tengo que pagar extra. Quizás se me tiene el firme. Te tengo que pagar extra para subirte en Instagram, mi amor. Va a estar jugando. Ah, porque me quiero ir jugando. Tú me quieres, tú me quieres, yo te quiero. ¿Cómo? Muchachos, ahí lo que se ve es puro saco de arroz. Comía de huracán, dos paquetes de arroz y pura dada. Vamos a ver quién está por ahí, quién está por ahí activo. Mi hijo, te amo. ¿Quién puede combinar? Ah, explíquenme ustedes. Comigo la mamá puede ríos, mi amor. Así es, como es. A ver, dino, dino. ¿Qué vamos? ¿Qué vas a decir? Ella vino. No, mi mamá puede ríos. Ok. ¿Y tu nieta? ¿Mi nieta? Ah. ¿Sabes cómo yo en candela? Sí. Si se portan mal, le das una acá. Mi nieta, yo la amo. Son cinco, que tengo cinco nietos. Dios mío. Tú eres viejita ya. Pero te queda. Mucho sabor. Tú no me has visto al cinta. Esta gente se cree que... Ah, pero ven acá. Dile ahí que si nos dicen paico, no son paico. Paico. ¿Qué es lo que se dice? Paico, paico. Son los helados, los helados que vendían en el barrio. Yo antes comí helados de putecitos, de pundita y eso. Todo eso, todo eso, todito, todito, todito. Bueno, mi gente, eso fue todo por entrando por la cocina. Dímelo, Santi. Entrando por... ¿Y le tiraste la foto allí a la pechuga? Tú quieres que ellos vean bien la pechuga, ¿verdad? Sí, porque ellos tienen que ver que es que usted es una... Usted es toda una chef. Usted es toda una chef. Por mí no me estén hablando de chef ninguno. A mí no me hablen de nada de eso. Mira, mira, mira. Pechuguita de pollo, rellena de jamón y queso con salsa bechamel. Hecho por Miriam. La chapel. Dios mío, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto? Vamos, vamos. Mira, pues ya tiene sus truquitos. Sus truquitos para darle sabor a la vaina. Dios mío. Saludos a todos los que son arroceros. Como tú. Ay, 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 ay. Mira para allá. Y ese truquito, Miriam. Pero la gente lo va a hacer después en la casa. Un poquito de azúcar. Ajá. ¿Era esto? Un poquitito. Ya te cubrí un azúcar aquí. No, no te gusta la azúcar. No. Yo no estoy nada. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué? No me gusta. La azúcar negra. ¿No te gusta? Es que ese es muy negra. Hay una que es más suave. Ya. Ya, 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 ya. La refinada, qué sé yo qué, que... Ya, 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 ya. Saluda a todos nuestros fanáticos desde Colombia, México, Perú, Venezuela, Chile. Un placer a todos. Un placer para todos. Saluda a la República Dominicana. Háblale ahí a tu gente. Claro, claro. Eso es todo primero. Sí, ¿verdad? Tenemos gente aquí hasta de Europa que se están conectando, Miriam. Miriam. Miriam, tira ahí un corito ahí de guayo, una más para terminar. Guayo, 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 guayo. Tú, si, en tu casa todos son músicos. Déjese de eso. Que eso se contagie a uno. Vamos a guayar entonces. Los queremos. Epa, 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 epa. Ay, Dios mío, ¿quién no goza? ¿Quién no goza? Se sufre, bro, se goza. Quiero. Chao.